Me levanto en la mañana con ganas de fumar Se me sale de la mente que me tengo que alimentar Y paso el tiempo recordándome cuando era más pequeño Deseando salir a la calle para jugar Dejarme ser un niño aunque solo por una vez Bajar al patio y divertirme con todos esos vecinos No tener que preocuparme si tengo que comer Ropa que me he de poner para vacilar a los amigos Ahora soy más grande, salgo a la calle a buscar el pan Porque los que me lo dan algún día se irán He de aprender a no depender de nadie Y cuanto más difícil yo me hago más fuerte man La vida que vivo ya no es de un solo color Rodeado de seres queridos y mucho amor Llegó gente trayendo consigo a mi mundo el dolor Por eso pido por favor Y yo me lloro Oye mis letras. Corazón repleto de amor, porque es lo que me sale más barato. Tú que te empeñas en lo material, estás contento de las malditas migajas que sientes que te ganaste. Agradecido contigo por lo que me has ofrecido y aprendido hermano, que a veces se aprende por contraste. No sé si dónde se fue y ese lugar en que estás papá. De igual forma te pido que hables con Dios, pude entregarle mi vida para poderme salvar. Siempre le pido fuerza y larga vida en cada oración. Supe quedarme callado y observar sus intenciones a todos los que humillado. Yo espero que me perdonen, fingen querer el bienestar común para alcanzar el podio. Está lleno de odio, envidia en sus corazones y estoy harto de todo. En serio que no puedo más, ni un traje nuevo realmente me puede hacer mejorar. Yo no soy vuestro puto relevo generacional. La vida que vivo ya no es de un solo color, rodeado de seres queridos y mucho amor. Fueron gente trayendo consigo a mi mundo el dolor y por esto pido por favor. Dejadme llorar, 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 llorar. Abrí algo del mar, abrí algo del mar, abrí algo del mar. Dejarme llorar Dejarme llorar Abriar del mar, del mar Dejarme llorar Dejarme llorar